No hace mucho tiempo, la desesperación descendió, se puso sobre mi como un cuervo huesudo, negro y sombrío, sus garras me cortaron la piel, me hizo sangrar, era pesada como una manta sofocante y me ahogó en sus profundidades, no la invité a entrar ni sabía de donde venía, yo solía ser feliz y sabía que ese era mi diseño pero tenía una atmósfera que absorbía toda mi esperanza cada vez que respiraba, de alguna manera desde algún lugar profundo dentro de mí surgió un grito que las garras de la desesperación aún no habían aplastado, alguien puede oírme, alguien puede ayudarme, al instante fue como si un cuchillo atravesara la oscuridad y un fuerte rayo de luz penetrara a mis ojos, la esperanza como una gruesa cuerda fue lanzada hacia mí a través de este rayo, la agarré, comenzó a tirar de mí alejándome de la oscuridad, me atrajo hacia la luz, mis ojos se adaptaron para ver su luz, irrumpió mi oscuridad y me sacó de la desesperación, su amor me rodeó mientras que su vida inundó todo mi alrededor, fue entonces que entendí que no existe profundidad de donde él no pueda sacarme y no hay desesperación fuera de su alcance. Gracias por ver el video.